Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios Esto es, comenzando tu día con Dios Iniciamos Dígale a alguien, sin Cristo no se puede llegar Diga conmigo, sin Cristo no se puede llegar Sin Cristo, mis hermanos, no se puede obtener la victoria Sin Cristo no se puede ser feliz Sin Cristo no hay prosperidad completa Puede tener dinero, pero posiblemente te falta salud Sin Cristo no hay vida Sin Cristo no hay cumplimiento de propósito Jesucristo es el centro de todas las cosas La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Él En Él y para Él Y que nada de lo que existe hubiese existido si no es por Él Él es el que da ocasión a todas las cosas y Él no fue ocasionado Él es que le da principio a todo principio y Él no tiene principio Él les da final a todas las cosas y Él no tiene final Cristo es la solución para sanar el cáncer de raíz Cristo es la solución para producir paz Cristo es el camino que nos conduce al Padre Cristo es la resurrección que nos resucita Cristo fue a preparar lugar para nosotros Cristo es el centro de todas las cosas Y sin Él nada puede ser hecho No podemos alcanzar victoria si Cristo no está de nuestra parte No podemos ser bendecidos si Cristo no nos bendice No podemos ser sanos si Cristo no nos tocas Todo es Cristo Jesús Él dijo sin mí nada pueden hacer Yo soy la solución de todas las cosas Y esta escritura conocida por muchos de ustedes Nos muestra en una ocasión lo que sucedió Cuando los discípulos y Cristo iban a cruzar al otro lado del lago Como hemos leído la Biblia dice que aquel día cuando llegó la noche Era de noche pareciera que Él había pasado el día ministrando Compartiendo con la gente y de pronto Él le dice crucemos al otro lado Quiero pasar la noche del otro lado Vámonos al otro lado quiero que se movilicen hacia otro lugar Dice la Biblia que ellos tomaron a Jesús como estaba en la barca Y comenzaron a remar hacia el otro lado Pero en medio del proceso de moverse hacia otro lado Al otro lado de pronto se desencadenó se desató una tormenta terrible Y como hemos leído la Biblia dice que era tan fuerte el soplo del viento Que levantaba las olas y parece que la tiraba dentro de la barca Donde estaban los doce discípulos y donde estaba Jesús durmiendo Y dice la Biblia que era tanta el agua que estaban a punto de anegarse De hundirse se metió agua en la barca donde Cristo estaba durmiendo Los discípulos al ver la situación incontrolable y que se escapaba de su control Sabiendo que estaban a punto de hundirse cuando estaban a punto de hundirse Gritaron y tocaron a Jesús y le despertaron Y cuando le despertaron le dijeron maestro ten cuidado Que casi nos estamos hundiendo Jesús se levanta en medio del pánico que tienen los apóstoles Y literalmente le dirige la palabra al viento como si el viento tuviera oído Y le dice al viento tú cállate y le dice al mar tú enmudece Es, es, es tremendo lo que sucede aquí La Biblia dice que él reprendió el viento lo corrigió Lo reprendió le digo porque hace eso Aquí está el viento y le dijo al mar tú enmudece Dice la palabra de Dios que el viento se detuvo y el mar se aquietó Sigo paro, sigo paro, sigo paro Cristo no estaba loco cuando le habló al viento Pues Job dice que él hace los vientos su mensajero Alguien tiene que alabar a Dios Cuando él le dice al viento te reprendo Lo reprendió fue Ray No, 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 él le dijo te reprendo Le corrigió algo Le dijo por qué haces eso, por qué te levanta Algo pasó allí y dice que el viento se aquietó Y se enmudeció el mar Y cuando esto sucedió Los discípulos le dio más pánico lo que vieron que lo que estaban viendo Dijeron estaba acostumbrado a ver viento soplar Y a ver el mar bramar Pero nunca habíamos visto un hombre que el viento y el mar le obedezcan Alguien tiene que alabar a Dios Ellos entendieron que con ello estaba alguien Que tenía verdadera autoridad Que no sólo podía echar fuera a los demonios Sino que aún la naturaleza se le sometía Yo no sé quién es Cristo para usted Pero para mí es el todopoderoso Para tres o cuatro o cinco gente es un rabino normal Para mí es el que el viento le oye y el mar le obedece Alguien tiene que alabar a Dios Para muchas personas Cristo puede ser un rabino Alguien que apareció un ungido Alguien igual a aquel rabino no sé quién Y pueden decir lo que quiera Pero para mí Cristo es al que al viento se le somete Y al que el mar le obedece Cristo para mí es el que camina sobre las aguas Lo que nadie todavía ha hecho en la tierra Continuamente alguien alabe a Dios Cristo para mí es el arfa y el omega Cristo para mí es el verbo que se hizo carne Alguien tiene que alabar a Dios Él se hizo carne Y ellos se espantan y dicen el mar le obedece Y el viento se cayó cuando escuchó su voz Entonces ellos reconocieron que tenían a Dios encarnado Que tenían un ser que superaba a Elías Que superaba a Moisés Que superaba a Jeremía Que superaba a los profetas menores y mayores Que superaba a Abraham Entendieron que en su barca estaba el que comió con Abraham Entendieron que en su barca estaba el que estaba en el monte Sinaí Entendieron que en su barca estaba aquel que digo yo soy el que soy Alguien tiene que alabar a Dios Entendieron que en su barca estaba el que abrió el mar rojo Y yo no sé que usted está entendiendo quien está aquí Pero para mí ese mismo Cristo está aquí en esta misma mañana Diga conmigo tiene autoridad Diga conmigo el viento le obedece El mar le obedece La enfermedad que yo tengo le va a obedecer La situación que estoy viviendo le va a obedecer Yo no sé que diablo se levantó contra usted Pero sé que Dios lo va a callar Alguien alabia a Dios Repito Yo no sé que diablo se levantó contra usted Pero sé cuál es el Dios que lo va a callar Diga conmigo y produjo bonanza Cuando Cristo reprende saca lo malo y trae lo bueno Cuando reprendió al viento y mandó al mar a callar Aleluya la reprensión de Cristo fue para el viento Pero luego trajo bonanza Trajo una paz que no la produce el huelfea Trajo una paz que no la produce Biden Trajo una paz que no la produce la Naciones Unidas Trajo una paz que no la produce nada en esta tierra La paz que sólo procede de arriba Del que tiene autoridad Ese Señor de los cielos está aquí entre nosotros Y yo vengo a decirle a ustedes en el nombre de Jesús Que se preparen Porque en el momento que ustedes creyeron en Él Él comenzó a moverse con ustedes Y Dios le dice hoy no importa cuán grande es el gigante Yo estoy por encima de todos los altos Alguien diga aleluya La preocupación de Gedeón fue esa Más cosa Cuando Gedeón se le aparece el ángel de Jehová Él le dice yo soy de la familia más pequeño Y no sólo eso Yo soy el más chiquito de todos Y el ángel le dijo el más chiquito con el más grande Cosas van a suceder Alguien tiene que gritar aleluya Yo no sé lo que estás viviendo en tu casa Samahaya Yo no sé contra qué estás luchando Contra qué problema familiar económico O de brujería Lo que sí sé que hoy La voz de Dios va a echar fuera Todo poder inmundo Todo poder antagónico Todo poder de las tinieblas Todo amarre se va a desamarrar Todo guanguay Todo hechizo Y toda influencia satánica Va a retroceder Ante la voz del todo La Biblia dice que el Dios subió Y las aguas temblaron Cuando Dios habla Se estremece todo Esto fue Comenzando tu día con Dios Si te vamos a echar Y la voz del todo Cuando Dios sale